La maestra Marta Lisset Jiménez fue la primera en ser vacunada este jueves a las 8 de la mañana con cinco minutos en la lija, toda vez que el segundo día de jornada inició con orden y grandes expectativas, agradecido el magisterio por la aplicación de dosis. Ya fueron vacunados más de 1.400 maestros, además del personal administrativo de la región durante el primer día de esta jornada, de acuerdo con datos del sector salud, por lo que no se ha presentado contratiempos y el reto para este jueves era iniciar en punto a las 8 de la mañana y se cumplió. Desde temprano los maestros acudieron a formarse, fueron atendidos por personal educativo para revisar sus documentos y posteriormente pasar por el filtro de sanidad para esperar las dosis. Con aplauso recibieron al personal médico y a las 8 de la mañana con cinco minutos se aplicó la primera dosis. Algunos maestros, como Eduardo Espinosa González, mencionó que está contento por la vacunación ya que así van a regresar más rápido a clases presenciales y ver a los alumnos. Es una gran oportunidad para mí, para el Magisterio de Puerto Vallarta, tener esta viabilidad en el tema de estar sano de la vacuna COVID-19. Yo creo que es muy importante regresar a las aulas. Las aulas son un punto y una oportunidad para miles de niños y niñas y adolescentes vallartenses que requieren, después de un año de estar encerrados, de estar con clases a distancia, con trabajo de guía, es muy importante ya volver a la presencialidad. Asimismo, hizo un llamado a sus compañeros a que acudan a su cita programada, ya que desde hace meses esperaban la buena noticia de que serían vacunados ante el COVID-19. Invito a todos mis compañeros maestros y maestras de la región a que es una oportunidad importante para estar sano, para volver a la presencialidad. Esta oportunidad se la damos a los niños y a las niñas y adolescentes de Puerto Vallarta y tenemos que tomarlo como un reto importante para nuestra vida, para nuestra familia y para nuestra función docente. Cabe mencionar que se espera que este próximo sábado termine la jornada de vacunación en Puerto Vallarta, ya que va muy rápida y todos los maestros y personal administrativo tiene garantizada su dosis. Con imágenes de Daniel López, para CPS Noticias, Brenda Beltrán.